La Asociación Argar de Padres de Niños con Cáncer ha cumplido 20 años al servicio de los pequeños más necesitados. Una efemerides que han querido celebrar por todo lo alto, disfrutando de una mañana de sol y juegos en el Parque de las Familias. Aquí se ha montado un stand informativo y se han realizado actividades infantiles para concienciar a la sociedad de que se puede superar la enfermedad con la colaboración de todos. Además, se ha recordado que tan solo en Almería, Argar atiende a más de 200 familias. Hacemos 20 años trabajando por lo que más se quiere, que es los más pequeños de la casa. No hay nada más importante que los niños, tenemos que seguir apoyándolos y desde luego dar las gracias a la Asociación de Almería, dar las gracias a toda la sociedad, a los médicos, a los voluntarios y a todas las administraciones que siempre nos han apoyado, como en este caso el Ayuntamiento de Almería. Y mientras tanto, muchos se pusieron los patines en el Parque de los Periodistas para apoyar a la Asociación Duchene Parent Project, que integra a las familias afectadas por las distrofias musculares de Duchene y Becker, enfermedades raras que llevan a una degeneración del sistema muscular de los niños que la padecen. El Ayuntamiento siempre ha estado al lado de los colectivos que, como este, trabajan por niños, como la enfermedad de Duchene, que es una enfermedad rara, y quién mejor que padres que tienen niños con esta enfermedad para demandar a la administración y para conseguir logros para ellos. Ahora mismo, a través de la Asociación, tenemos becados tres estudios, tres estudios que tenemos en marcha y que cada uno nos vale al año mantener los 25.000 euros. Entonces esto, pues el darnos a conocer, solicitar ayudas y el organizar eventos de estos con el fin de recaudar para poder seguir manteniéndolos. El desarrollo de estos estudios permitirá encontrar la causa de una enfermedad que lastra la calidad de vida de quienes la sufren y de sus familias, pero que en un futuro puede tener solución.